Muy bien, continuamos en la cuarta parte, en la fortaleza de Rumer. A ver qué nos espera. Esto es en Ucrania, la fortaleza de Rumer. ¡Cielos! ¿Safe of Filter es? Sí, impresionante. Un virus genéticamente programable para acabar con todo y con todos. Imagina un arma capaz de atacar exclusivamente a pueblos y grupos étnicos concretos, de acabar con continentes enteros, salvo los elegidos. ¿Y los brotes que hemos estudiado? Cobayas humanos, obviamente. Hemos seguido a Fagan hasta esta catedral abandonada. Según Mara, aquí es donde Rumer tiene a sus prisioneros, a los indeseables. Alec Kavanaugh es el jefe y proporcionaba a Fagan los cobayas humanos para experimentar las distintas formas del virus. Ahora el mismo Fagan está prisionero en alguna parte de las catacumbas. ¿La Interpol sabe algo de Mara? Desde su huida ha dejado un rastro de cadáveres desde el laboratorio hasta Europa del Este. Ahora ha desaparecido. Tampoco hay señales de Rumer. La destrucción de la base ha hecho ocultarse a toda la organización. Hemos destruido todos los laboratorios de Farcon que producían el virus, pero no hemos encontrado los ordenadores que secuenciaban el ADN del virus. Tendrás que sacárselo a Fagan. Tu equipo no... No quiero un sustituto para Leanne. Está bien. Yo mismo te llevaré a la zona de ataque. Muy bien. Sin sustituto para Leanne. Vamos allá. Nuestros laboratorios han sintetizado una mínima cantidad de vacunas. Proporciona una a todos los cobayas humanos que encuentres. Infórmame por radio en cuanto encuentres a Fagan. De acuerdo. ¡Guau! ¡Qué escena! Esto parece una película totalmente. Una cosa más. Tienes órdenes de eliminar a todo el personal médico de Rumer que se cruce en el camino. Recibido. Te avisaré en cuanto encuentre el acceso a nivel inferior. Muy bien. Estamos en la fortaleza de Rumer. Este... No tenemos reemplazo para Leanne. Así que estamos solos en esta misión esta vez. A ver que nos encontramos. Vamos a bajar por acá. A ver aquí. Muy bien. Aquí y aquí. Con karma. Muy bien. Ya comenzó la fiesta. Arriba. A ver, a ver. Escucho pasos. Ah, primer médico, ¿no? Arrodíllate. No me mates. ¿Y por qué matas a inocentes? Lo siento. No, no dispares. Lo siento. Ya disparé. Ya estás muerto. Esta parte del juego es de mis favoritas, esta parte. Esto aquí en las catacumbas, aquí en Ucrania. Esta especie de iglesia gigante. Tengo al primer grupo de pacientes. Les voy a administrar a la vacuna, pero no sé si les hará efecto. En cuanto hayas cerrado el recinto, ordenaré la evacuación. Muy bien. Aquí tenemos a los cobayas humanos. Ayúdame. Por supuesto. Son cobayas humanos con quienes hacen pruebas con el virus. Le estamos inyectando un antídoto. Bueno, aunque hay algo ahí con ese antídoto, los que conozcan la saga sabrán, pero más adelante se revelará. Como comentaba, esta parte del juego es muy... me gusta mucho, porque no sé, el tema así, catedral, los monjes, tiene una atmósfera única. Y la banda sonora está muy bien lograda. Muy bien, vamos. Listo, cayó. Muchos de ya bien saben este truco, pero aquí está. Dos de un solo tiro. Tremenda la música de Sinconfirger 1. Y de esta parte en concreto, todo. En realidad, el primer juego tiene muy buena banda sonora en general. Pero esta parte, la verdad es que me gusta muchísimo. Muy bien. Pobre gente, los cobayas humanos. Debe ser muy espantoso ser un cobayo humano y que te inyecten sustancias extrañas para probar un virus y ver qué ocurre contigo. La verdad es que es algo muy cruel. Bueno, el ser humano también hace experimentos con ratas y monos. Lo cual también es algo muy cruel para esos pobres animales. Muy bien, vamos por acá. Muy bien, ahí tenemos un enemigo. Vamos a ver en qué momento lo neutralizamos. Aquí, esto es un truquito, mucho. Lo siento amigo. ¿Te gusta la química? Ahí está. Muy bien, vamos por acá. Muy bien, quedan dos sujetos de prueba. Granadas de gas. Muy bien. Vamos por acá. Con tranquilidad, sigilosamente, para no llamar la atención de lo todo. La verdad es que me gusta esta misión. Esta parte, porque en realidad esto de las catacumbas abarca tres misiones. Yo diría como que es el cuarto acto del juego. Porque primero está el primer acto, que es allá en Washington, junto con el parque. El segundo acto para mí sería la parte donde estamos allá, donde encontramos a Fagan. En la reunión aquella, donde atrapamos a Mara. Y la tercera parte sería la parte de la nieve. Y la cuarta, esta. Muy bien. Ahí ahogamos tres médicos de una sola granada. Muy bien. Nos esperamos que pase el humo. Muy bien. Perfecto. Vamos allá. Muy bien. Esta arma es muy buena. Bueno, es como la M16. Me gusta también. Mis armas favoritas son la M16 y... Bueno, y eso también. La verdad es que se parece mucho a la M16. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que darle un poco más de acción a esto. Vamos, vamos. Muy bien, amigos. Vamos, vamos, vamos. Ya me cansé de ser amable. Vamos allá. Muy bien. Dame tu 45. La verdad es que el 45 es muy buena esta arma, también. Ahí está. Con el arma de tu amigo. Muy bien. Vamos a las puertas. Muy bien. Cerro duro, cerro duro, cerro duro. Aquí está. Vamos. Tanananananana. Tan. Muy bien. La verdad es que no recuerdo si aquí atrás había personal. Pero vamos a hacer esto por si acaso. Ya lo comprobaremos. No escuché nada. Como alguien muriendo ni nada. Ya veremos. Muy bien. Me están esperando. Me tienen localizado ya. Muy bien, amigos. Lo siento. Al agua. Adentro. Vamos. Madre, amigos. Muy bien. Salimos de... Salimos de allá. Ahora entramos acá. Aquí tenemos a uno de los médicos científicos, pues. Alguien así no se puede llamar médico. Los médicos son buenos. Este no. Este es un científico malvado. ¡Detente! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué juzgaste con la vida de esos pobres inocentes? Lo siento, amigo. Muy bien. Sigamos. Muy bien. El camino era... Si mal no recuerdo, creo que es por ahí. Por eso vamos a revisar primero por acá. Muy bien. Entramos. Con estilo. Con estilo. Con una huertecita. Este es la mejor arma del juego. La K3-G4. El arma, este... Así el enemigo tenga chalecos antibalas, es como que si no estuviera su chaleco. Lo ignora totalmente y el enemigo muere. Traspasa el chaleco antibalas fácilmente, digamos. Muy bien. Pica la nariz. Muy bien. Mira, 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 mira. Aquí estos dos van a caer. Se me escapó el médico. Creo que corrió muy rápido. Creo que se me escapó. Vamos a ver. Ya. Aquí hay balas. No importa. Puede correr. Pero no esconderse. Te lo dije, amigo. Puedes correr. Pero no esconderte. Otro cobaya humano. Escucho pasos. Escucho pasos. Cuidado. Caligo. Vean. Cobaya humano. Ya. Solo queda un sujeto de prueba. A ver. Vamos con el escopete un rato. Mira. Aquí hay tres. Lo siento, amigo. Eso es lo que se merecen. Adentro. Vamos a la librería. Vamos con el escopete. Dale eco. Muy bien. Ya está. Esta arma me va a hacer de utilidad. Mira. Muy bien, muy bien. Por acá. Lo siento, amigo. Eres muy lento. Vamos a ver. Por acá. Creo que por aquí había cositas. Allá. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Con esta. Subamos acá. Esta misión. Estas misiones acá siempre han tenido esta cosa en la pantalla. Es como un mini 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 bug. Que es que se pone como texturas del escenario en la pantalla. Así lo habrá notado. En la consola original pasa lo mismo. Es normal. Pero. No molesta demasiado. Muy bien. Este tiene el chaleco. Muy bien. Ya cayó. Vamos con el siguiente. Muere. Muere. Lo siento, amigo. Eras tú o yo. Vamos arriba. Aquí hay cajas de Farcon. Rayos. Muy bien. Aquí hay que correr rápido. Vamos. Rompemos la ventana. Adentro. Vamos. Rápido. Rápido. Adentro. Adentro Logan. Vamos. Rápido. Rayos. Eso estuvo intenso. Allá, allá. El juego tiene muy buenos detalles. Como la manera de matar al enemigo con la cosa química. Se nota que es un juego exclusivo de PlayStation. No es como un shooter en tercera persona, este, digamos muy normal de aquella época. O sea, no tiene los mejores gráficos. Aunque los gráficos aún así están bien. Pero está muy bien hecho el juego. Buena física. Una historia muy buena. Detalles. Tiene muchos detalles. Muy bien. Amigo, vas a caer. Ahora. Solo queda un científico. Echale con ti balas. A ver, este, el último cobayo en mano creo que ya lo rescate ya. Muy bien. Cayeron. Vamos por acá. Escucho pasos. Vemos. Ay, atrás. Dos. ¿De dónde salieron? De repente. Sin avisar. Muy bien. El tema de matar con las cosas químicas. A los candelabros. Ah. Objetivo cumplido. Último científico. Muy bien. Como decía. No sé. Tiene muchos detalles el juego. La sangre. Cuando olía. Este. Logan pierde el chaleco. Y me disparan. Depende de dónde caiga el disparo. Este. Logan se manchará de sangre. Veamos. Wow. Que banda sonora. Esta banda sonora. Es muy imponente. Es muy imponente. Y en su momento imponía. Y todavía. Si alguien juega el juego por primera vez. Y de verdad le gusta. Y lo sabe apreciar el juego. Le va a sorprender. Escucha pasos. Verifiquemos los objetivos. Objetivos. Buscar la entrada de las catacumbas. Ya. Ya está listo. Estamos en la parte superior de las catacumbas. Y lo que queremos hacer es ir a la parte inferior. Ya los cobayas humanos de esta parte. Están completados. Ya les dimos el antídoto a los cobayas humanos de esta parte. Y matamos los solos científicos. Ahora solo queda. Encontrar el acceso a la parte inferior de las catacumbas. Muy bien. A ver. Por acá. A ver. A ver. Que arma puedo usar acá. Porque ahí van a haber tipos esperándome. Si le hacemos esta. Vamos adentro rápidamente. Van a romper la ventana. Con disparos. Lo recuerdo. Bueno. Primero. Más rápido fui yo. Lo siento amigo. Que sangra la nariz. Adentro. Vámonos. Muy bien. Muy bien. Ahora estamos bajando a la parte inferior de las catacumbas. Parte al igual que la parte superior. Muy emocionante. Aunque a me gusta todavía aún más esta parte inferior. Veo que Farcón y la OMS están enviando contenedores por todo el mundo. Rumer y Fagan deben estar tras algo importante. Céntrate en la misión. No te distraigas. Muy raro el consejo de Markinson. Céntrate en la misión. No te distraigas. Le estoy dando información. Hay cargamento desde Farcón que está por todos lados. Que lo están distribuyendo a todo el mundo. Rumer y Fagan están tras algo importante. Y dice que nos centramos en la misión. Obviamente que sí. Pero muy extraño ese comentario. Markinson nos ha ocultado muchas cosas a lo largo del gameplay. Había cositas que nos han ido ocultando. Pequeños detalles. Muy bien. Primer cobayo humano. ¡Sálvame! Muy bien. Primer cobayo humano de la parte inferior. ¿Listo? Como digo. Esta parte del juego. Es de mis favoritas. Y va de. De más a más. Porque la primera parte. En la parte superior. Es muy buena. Para mi gusto. Y esta parte inferior. Me gusta todavía aún más. Y el desenlace. De la parte de las catacumbas. En una parte más subterránea. Todavía también es muy buena. Acción desenfrenada. Y bueno. Ya lo verán. Muy bien. Vamos por acá. Por esos cobayos humanos. Muy bien. Me tienen en la mira. Siento amigo. Doctor malíquitos. Siento. Tienes que caer. Quedan ocho científicos por matar. Wow. Son bastante. Muy bien. Cero balas de esta arma. Vamos por acá. A ver. A ver. A ver. Aquí no hay nada. Bueno. Veo el certifico. Te siento amigo. Tienes que caer. Escucho pasos. Allí. Allí. Se escapó. No importa. Ya iremos por ahí. Farcon y la OMS. ¿Qué tramarán? La verdad. Armas biológicas. Algo muy. Un arma muy. Muy peligrosa para la humanidad. Armas biológicas. Armas biológicas. Que biológicamente pueden acabar con. Con el ser humano. Enfermar a lo que es toda una población humana. Países enteros. Continentes. Es tremendo. Muy bien. Vamos por acá. Ajá. ¿A dónde vas amigo? No voy a hablar mucho contigo. No voy a... Lo siento amigo. No sabría lo que me ibas a decir. No voy a no sé qué. Pero... Tienes que caer ya. Los cobayos humanos seguramente te suplicaron por sus vidas. Y mira como aquí están. Tendido en una cama de octosis. Sin una sola oportunidad. Muy bien. Vamos por acá. Subamos por aquí. Vamos por acá. Hay un cobayo humano. Escucho pasos. Vamos por aquí. Tranquilamente. Y calmadamente. Amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Por supuesto que sí, amigo. Tintin, 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 tintin. La manera en que se rompen los cristales en el juego. Le da un toque de acción. Muy bien hecho el juego la verdad. La verdad es que es mi chute. A ver, a ver. Por cierto amigo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, al suelo. A ver, no hay nadie por acá. Mira, rayos. Cuidado, el médico. Tiene un arma. Sal, sal de aquí, sal de aquí. Me tiene en la mira totalmente. Está peligroso. Le daré con esta. Es muy peligroso. Tenía muy buena puntería. Apenas entré ya me tenía localizado. Me pudo haber matado. El A45 pega muy duro. A ver, amigo. Ya, solo queda un sujeto de prueba. Un cobayo humano. Bueno, como decía, este juego... La verdad es que entre los de tercera persona de disparo. Por ejemplo, Resident Evil 4 me gusta mucho lo que es su gameplay en su tercera persona. Pero juegos así que no tenga que ver con temática zombie ni nada. Simplemente así, espionaje, conspiración. La verdad es que Simponfilter todavía sigue quedando ahí en primer lugar. A ver. No, solo. Muy bien. Todavía queda. Ya, no lo tengo, no lo tengo. Cayo. Muy bien. Aquí hay... Estoy con antibalas, pero estoy completo. De hecho, le contibala. Muy bien. Vamos por acá. El gameplay de este juego es muy ágil. Muy todo. Creo que sé cómo han propagado el virus. Han inyectado nuevos virus a estos sujetos y usado el centro de exposiciones de Fagan como tapadera para transportar los cuerpos. Podrían estar enviando los cuerpos de los portadores por todo el mundo. Hay un equipo buscando el almacén y la central de envíos de Fagan. Hora aproximada de llegada a las celdas de Rumer. Estoy en ello. O sea, que la exposición de Fagan simplemente fue para transportar el virus. Había mucha gente importante de todos los países y eso era una tapadera. A ver, a ver, a ver. Cayo, cayo. Es increíble lo que quiere hacer toda esta gente. Digo, increíblemente cruel. Pero para eso estamos nosotros, para resolverlo. Muy bien, cayó el amigo. Muy bien. Aquí hay balas de, si mal no recuerdo, del alma de esta pequeña carrapa. G-18. Olvido el nombre. Muy bien, ya va. A ver aquí, ¿qué puedo hacer? Lo siento amigo. Debes caer. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando muy bien hasta ahora. La verdad es que sí. Muy bien. Muy bien, subamos por acá ahora. Veamos, veamos. Tom. Tom, tom, tom. Tom. Adentro. Habían enemigos allí. Vamos por acá. Muy bien. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Ajá. Adentro amigo. Adentro. Ese no, ese no lo ganó. Ese no lo ganó. Ese no lo ganó. Disparan desde abajo. Huyamos. Sin prestarle mucha atención porque... Corre. Me tenía localizado. Vamos por acá. Muy bien, muy bien. Aquí hay alguien. Suelo amigo. Arriba, arriba. Muy bien. Vamos por acá. Chaleco no necesito. Adentro. Vamos allá. Eso es. Ciento y pico. Ciento amigo. Quedan cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por acá? Ajá, no hay nada. A ver, ¿qué arma llevo? ¿Qué arma llevo? La verdad, la verdad. Llevemos. Este ya está. Muy bien. Puerta de acceso. Patada. Adentro. A ver. Aquí viene un científico. Esta parte la recuerdo claramente. Y siempre lo he matado de la misma manera. Aquí hay otro científico. Muy bien. Científico caído. Quedan dos científicos. Ya, estoy tonto. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Cayó el primero. Cayó el segundo. Muy bien. Allá hay uno. Tras del cristal. Suelo, amigo, arsuelo. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos con la G18. Puerta de acceso. Creo que quedan dos científicos a esta hora. Esta parte es muy intensa. Ah, científico. Lo siento. Caído. Queda solo un... Un solo científico. Amigo, al suelo. Muere. Muere. Ya basta de experimentar con cobayas humanos. Allá queda otro objetivo. Sí. Neutralizado. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Markinson. He encontrado el rosetón del templo y la entrada a las catacumbas, pero no veo ningún acceso. Tendrás que encontrar una salida y abrirte camino en tierra. Encontrar una salida y abrirme camino en tierra. Ya se lo imaginarán, ¿verdad? Me gusta esta escena que viene ahora. Tiene mucha personalidad. Mucho estilo. Y allá vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos acá. Aquí viene alguien. Te escucho. Rayos. Sentente, amigo. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos unas balas de la... Muy bien. Muy bien. Vamos con la 45. Un rato puede ser. Por acá. Estamos buscando el acceso a las catacumbas. Nos encontramos ahora mismo en la parte inferior de la catedral. Antes estuvimos en la parte superior. Vamos. ¿Dónde es la salida? Adentro. Adentro. Cuidado. Estos rayos son muchos. Corramos, corramos. Adentro, adentro Logan. Lanzaron granada. Último científico. Vamos. Lo tengo. No me siguen. Vamos. Capemos de acá. Ya tenemos... Los cobayos y los científicos de esta parte de nivel. Muy bien. Esta es una oportunidad. Muy bien. Por acá. Vamos. Wow. Aker tiene muy buena puntería. Pero ya cayó. Sale con antibalas. Lo necesito. Muy bien. Ahora sí. Vamos a las catacumbas. Esta parte puede ser muy intensa. Debemos de correr un poco. Vamos por acá. Wow. Fue demasiado. Adentro, adentro, de una vez. Muy bien. Hemos encontrado... ...el acceso... ...a las catacumbas. Muy bien. Seguridad quebrantada. Remer ha ordenado eliminar a los prisioneros. Encárgate del viejo. Yo esperaré aquí. El sistema de seguridad de Rumer se activa con la palma de la mano. Debes seguir al vigilante y dejar que abra la celda. Si te ven, no podrás entrar. Tengo una unidad de evacuación lista. Será rápido. Muy bien. Tenemos que seguir al vigilante para que abra la celda. Y de ahí escapamos. Veamos. Necesitamos seguir al vigilante para encontrar lo que andamos buscando. Y no podemos armar al boroto porque si no... ...el tiene la contraseña y obviamente no abrirá a donde necesitamos llegar. Así que hay que seguirlo sigilosamente. Sin armar al boroto. Y sin perderlo de vista. Muy bien. Aquí hay chaleco antibalas. Muy bien. Veamos, veamos. Ahí hay uno. Lo neutralizaremos acá. Muy bien. Ha caído. Muy bien. Balas de escopeta. Ya las tengo completas. Aquí hay que sacar las granadas porque... ...hay dos tipos. A ver, a ver. Aquí. La voy a lanzar. Todo el medio. Creo que ahí estará ya bien. Esperemos que no sea muy cerca de... ...del vigilante para que no se dé cuenta. Cayó, cayó. Rayos. Pensé que me descubrían porque la música cambió. Esta parte suele ser un poquito... ...complicada cuando estamos siguiendo al vigilante porque... ...me podrían descubrir. Hay muchos tipos por acá. Por ahí viene uno. No, 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 no. Muy bien. Justamente me estaba molestando... ...la parte de que se pone el pixel como de las paredes en la pantalla... ...que tienen esta parte del juego. Muy bien. Aquí neutralizamos a este que viene acá. Hay que ser muy preciso. Porque justamente dispararle cuando pase. Si fallamos... ...se acaba... ...la misión. Muy bien. Escucharon la puerta. El vigilante ha entrado. Tenemos más balas de la G-18 y sigámoslo. ¡No me mapes! Relájate. No te va a doler. ¡Te pagaré! ¿Cuánto quieres? Gracias a Dios. Cállate y camina. Lo tengo. Dale 30 segundos para desvelar el emplazamiento de los ordenadores y mátalo. ¡Un momento! ¡No lo entiendes! ¡No, no! Miles de personas han muerto por tu culpa. Fagan 20 segundos. ¡No lo entiendes! Se acabó. ¿Dónde están los ordenadores? En un silo soviético abandonó en Kazajistán bajo un viejo almacén. ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Recibido? Recibido. Tengo una fuerza de ataque lista para entrar. Ve al punto de evacuación. Enviaré una unidad de rescate. ¿Y Fagan? Llévalo contigo. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Déjame libre! Tu compañera está viva. ¿Qué? ¡Lian, mientes! ¡Vamos! ¡Vive! Los de Rumel la trajeron aquí hace cinco días. No te creo. Déjame libre y te conduciré hasta ella. ¡Veamos! Muy bien. Dice que Lian está viva. ¡Sí! Si él lo dice... Aunque Fagan no es de confiar, pero igual. Nos interesa. Vamos. Sigámoslo. ¡Rayos! Escucho pasos por todos lados. ¡Rayos! ¡Hay que cubrir a Fagan! ¡Rayos! ¡Para! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Aaah! Enemigos por todas partes. ¿Muy bien? primer fallo de de todo la parte 4 de este capítulo bueno ahí se dañó la grabación muy bien, un pequeño corte, sigamos ya tuvimos nuestra primera muerte esta parte es un poco complicada, pero bueno vamos, vamos, rápido el problema es que son muchos, son muchos y le disparan a Fagan y tengo que cubrirlos el camino es por acá, tengo que tratar de adelantarme yo también veamos, 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 aquí hay armas wow, es que Fagan también va muy rápido y la verdad es que no voy a devolverme a ver que tenía esa caja porque Fagan no me espera y no muero si no va a estar muriendo a cada rato así que tratemos de ser rápido nosotros muy bien, muy bien, por acá a ver, qué arma, qué arma, qué arma puede ser esta vamos, Fagan, vas muy rápido, detente vamos a ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha, decide vamos Fagan por acá Fagan es el que dirige porque dice que Allian está vivo así que tenemos que ir a donde dice que supuestamente tienen Allian ya, está bien rayos si yo hubiese sabido que ahí iba a haber más balas no hubiese utilizado la otra muy bien por aquí, por aquí, por aquí, por aquí vamos, vamos, vamos por acá punto de control eso está bien rayos rayos eso estuvo intenso Fagan detente wow me quito todo el chaleco pero afortunadamente no me hirió ahora le quito su chaleco y bajo por acá de una huerta muy bien ha caído Fagan, vas muy rápido ya, esta, esta utilicemos esta vamos vamos Fagan, falta mucho shock vamos rayos 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 Fagan podrías esperar un momento es muy rápido rayos 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 río alguien logan no le da un arma a Fagan quizás nuestro enemigo aunque ahorita estamos cooperando con el creó sigue siendo nuestro sentido y obviamente no podemos arriesgarnos a que nos dispare acá por eso simplemente lo estamos escortando y él no tiene un arma podrían nos darle una de las tantas que tenemos pero obviamente eso sería un error muy bien intentemos, a ver, esperemos que aquel no se dé cuenta pero recordar que no se da cuenta, por eso no le dispare muy bien vamos Fagan escucho pasos necesito chaleco anti-balas por eso llevo esta arma para quien tenga chaleco muy bien, ahí ha agarrado un poco de chaleco Fagan va muy rápido no me arriesgo mejor va muy rápido Fagan vamos Fagan faltan mucho estoy intentando ahorrar las balas a ver, aquí es listo vamos abre la puerta Fagan esta es su celda os dejo solos Lian Gabi como has llegado gracias a Dios pensé que tenemos que salir de aquí el virus se hizo un filter sabemos donde están los ordenadores Markinson está de camino Gabi me han contagiado tenemos que llegar al almacén de Fagan antes de que la agencia lo destruya todo pero existe una vacuna los cobayas humanos no, existe vacuna universal hay que saber la clave genética para cada virus programado solo los ordenadores de Fagan tienen esa información entonces vamos muy bien vamos a los ordenadores de Fagan salgamos de aquí es hora de larganos de acá allá lo bueno es que Lian estaba viva y Lian al contrario si puede llevar armas y nos va a ayudar digamos que Lian se cuida sola vamos Lian le vieron a Lian Lian por donde creo que espera Lian estoy tomando chaleco vamos tenemos que regresar por donde entramos aquí a las catacumbas tenemos que regresar estamos haciendo eso ahora mismo escopeta no me importa wow que banda sonora por aquí hemos pasado antes porque mira ahí hay arma en el suelo pero como es todo igual no lo distinguimos ya por arriba vamos Lian vamos Lian vamos Lian atrás se atravesó es cuando tenía la mira acá y estaba disparando y puso su cabeza y salgamos de aquí sucedió lo que sucedió rayos Lian muy bien cosas que pasan tenemos compañía si ya lo tengo si lo hago Lian Lian porque te tuviste que poner en medio Lian vamos Lian caí vamos Lian vamos Lian vamos Lian vamos vamos Lian solo espero que no te pongas en medio otra vez de verdad por favor Lian y vanos bien no lo vuelvas a hacer atrás atrás no ahora si va a parar wow con tantos objetivos Logan no sabe ni a quien disparar no ha caído ha caído ha caído déjalo Lian déjalo muy bien muy bien vamos 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 por acá bajamos antes subimos y ahora bajamos supongo que es el único camino punto de control punto de control eso es bueno vale cuidado vale no ah es que eliminen los dos Lian se interpone bueno pero ya por lo menos estábamos cerca de un punto de control así que bueno tenemos compañía tenemos compañía lo tengo ahhh me confié pensé que moría el primero bueno bueno intentemos ponernos un poco más salgamos de aquí vamos 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 Lian esta vez salgamos de acá esta será la definitiva se nos ha complicado se nos ha complicado esta parte más de lo que esperábamos pero bueno vamos vamos con 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 todo sin sin pensar en ahorrar las mejores balas ni nada porque esta es la última misión de esta parte de esta parte de las catacumbas veamos veamos lo tengo que bueno que lo tiene pero por si acaso muy bien por donde Lian por donde dime a quien le disparo Lian muy bien muy bien muy bien muy bien ahí hay alguien ya cayó ya cayó Lian vamos no hay más camino tiene que ser por acá así que yo voy subiendo vamos por donde Lian por donde vamos Lian vamos 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 Lian muy bien muy bien muy bien muy bien hacia donde Lian hacia donde arriba vamos creo que esta es nuestra salida por donde comenzamos listo si es nuestra salida habianos iniciado acá y nos habianos seguido al vigilante por allá y hemos venido por aquí atrás entonces muy bien hay alguien allá arriba hay alguien arriba por favor que demonios al final todos sois iguales Mara Mara no queda mucho tiempo si no los detenemos moriremos todos vamos al helicóptero Mara ha matado a a Fayan bueno hasta aquí la parte de la fortaleza de Rummel catacumbas una parte muy emocionante y bueno ya seguiremos en el próximo capítulo a ver cómo continúa esta historia de conspiración no pero no no y no no nada